Hola a todos, soy KatkenPlays y antes de empezar este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal, subo juegos y animaciones del Gatotón, así que si te gustan los vídeos de MyTakingTool2, este es tu canal. Un saludo para todos y que comience el vídeo. Hola amigos, soy el Gatotón y aquí estoy con mi mascota Floppy y como veis me he vestido de gala. Hoy viene a visitarme un amigo muy especial, viene la cerdita más valiente del mundo, Peppa Pig. Estoy contentísimo de que venga a visitarme mi amiga Peppa Pig, por fin podremos cantar su canción y lo pasaremos genial. Ya sabéis que Peppa Pig es una cerdita muy valiente y su familia es encantadora, tiene una familia encantadora y además de eso son muy buenos y siempre quieren mucho a los niños. Tu mejor amiga Peppa Peppa Pig, la mejor cerdita Peppa Peppa Pig, una gran familia Peppa Peppa Pig, te ayudarán mucho Peppa Peppa Pig, salvarán el mundo Peppa Peppa Pig, te darán su amor Peppa Peppa Pig, te amar con locura Peppa Peppa Pig, te quiere mucho Peppa Peppa Pig. Peppa Peppa Pig, Peppa Peppa Pig, Peppa Peppa Pig, peppa Peppa Pig, pepa Peppa Pig, tu mejor amiga Peppa Peppa Pig, la mejor cerdita Peppa Peppa Pig, una gran familia Peppa Peppa Pig, te ayudarán mucho Peppa Peppa Pig, Salvarán el mundo, pepa pepa pi Te dará su amor, pepa pepa pi Te amaré con locura, pepa pepa pi Te quieres mucho, pepa pepa pi Tu mejor amiga, pepa pepa pi La mejor cerdita, pepa pepa pi Una gran familia, pepa pepa pi Te ayudarán mucho, pepa pepa pis Pepa pepa pi, pepa pepa pi Pepa pepa pi, pepa pepa pi Salvarán el mundo, pepa pepa pi Te darán su amor, pepa pepa pi Te amaré con locura, pepa pepa pi Te quiere mucho, pepa pepa pi Pepa pepa pi, pepa pepa pi Pepa pepa pi, pepa pepa pi Espero que te haya gustado mucho la visita de mi amiga Peppa Pig Ella ya se ha ido con su familia, es hora de descansar y además de eso tiene que cuidar a sus hijos Es muy importante que los tiene que llevar al colegio Así que ya sabéis que ahora los niños y los gatitos nos vamos a la cama ¡A descansar niños! ¡Todos a la cama! ¡A la cama Gomete! ¡A descansar Floppy! ¡Vamos a descansar ya! ¡Es hora que tengo mucho sueño! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!